Que bonito suena mi conjunto Que bonito conmigo aguantó Que bonito suena mi conjunto Que bonito conmigo aguantó En el pronto hay un conjunto Se lo quiero presentar Pongas eso caballero La capri les va a tocar Pero que bueno Que bonito suena mi conjunto Que bonito conmigo aguantó Que bonito suena mi conjunto Que bonito conmigo aguantó Música Yo sé que rico está visto Y aquí te traigo aguantó Ay que bonito mi ritmo nuevo Mi ritmo nuevo para bailar Yo sé que te va a gustar Ay que bonito mi ritmo nuevo Que bonito bonito conmigo aguantó Para mi pollito conmigo aguantó Ponte adentro conmigo aguantó Mi guau aguantó Te está llamando Ay que bonito mi ritmo nuevo Mi guau aguantó Mi guau aguantó Mi guau aguantó Mi guau aguantó Ay que bonito mi guau aguantó Mi guau aguantó Bonito